Paula, la exploradora, ¿qué estás explorando? ¡Ay, Dios mío! ¡Vá, hasta me despeló! ¡Con emoción! ¿Qué fue eso? Estoy maravillada. Estoy en el mundo como de los colores, como de las formas, como de los tamaños. Yo no sé, estoy en un mundo tan extraño. Así hay animales, pero esos animales tienen tantas cosas. ¡Mira! ¡Esa jirafa! ¡Ay! ¡Es más alta que yo! Yo me veo muy baja al lado de ella. ¡Pero mira qué hermosa es! ¡Ay! Mis niños estaban ahí mirándome. Yo que es que hablando de ti. ¡Qué locura! ¡Tesoros! Aquí estoy observando y quiero contarles. Estoy viendo formas, tamaños, colores. Colores. Estoy observando tantas cosas que quiero contarles, pero es que estoy tan emocionada que no sé cómo. Miren, la jirafa es más alta que yo. Pero no solo eso. La jirafa es como amarilla con un poquito de anaranjado, con café. Pero sus manchas cafés son en líneas cerradas y curvas. ¡Guau! ¡No! ¡Es maravilloso! ¡Es más alta que yo! ¡Guau! ¡Estamos hablando de tamaños! ¡Estamos hablando de figuras en línea vertical, en línea oblicua! ¡No! ¡Los colores! ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Ay! ¡Es hipopótamo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me está mostrando todo! ¡Mira! ¡Ay! ¡Es más ancho que yo! ¡Y eso que yo soy anchita! ¡Guau! 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 ¡Tiene dos ojos y cuatro patas! ¡Guau! ¡Es tan maravilloso observar todo esto! ¡Y es acuático porque le gusta estar acuático y terrestre! ¡Le gusta estar en el agua y en la tierra! ¡Ay! ¡No! ¡Uno puede observar tantas maravillas del reino animal! ¡Ay! ¡Dios hizo unas cosas tan hermosas para que nos enseñara todo lo de la matemática! ¡Gracias, Dios! ¡Te amamos! ¡Cierto! ¡Ay! ¡El camaleón! ¡Ay! ¿Por qué se hizo? ¡Ay! ¡Cambió de color! ¡Se imaginan! ¡Hay animales hasta que cambian de color! Cuando están asustados, cuando están nerviosos, cuando están alegres, cambian de color. Nosotros también no cambiamos de color. Los ojos nos brillan cuando estamos alegres. ¡Miren! ¡A mí me brillo porque estoy alegre! ¡Porque los amo! ¡Ay! ¡No! Bueno, vamos a hacer más comparaciones de más animales. ¡Ay! ¡Este flamenco tan creído! ¡El color rosado! ¡Mirá ese pico aquí curvo! ¡Ay! ¡Esas patas largas! ¡Y es esplendoroso con esas plumas vanidoso! ¡Ay! ¡Es el leopardo! ¡Esas rayas! ¡No! 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 ¡Pero es que todos los animales son increíbles! ¡La cebra! ¡Y la vaca! ¡No estamos hablando de la granja! ¡No! ¡Estamos hablando de animales y la... son iguales! Porque tienen blanco y negro Pero miren, la cebra tiene rayas Blancas con negro Y en cambio la vaca tiene manchas Blancas con negras Y uno es más alto que el otro En cambio el otro es más grueso Nalgadas Tiene ures para dar leche Mientras que la cebra Tiene el cuello más largo Tiene melena Sus orejas son más largas Podemos ver muchas cosas Pero si yo por ejemplo Me voy a... ¡Caí! Estoy aquí encima de estas flores ¡Las estoy tocando! ¡Qué rico huele esa rosa! Y es de color rojo ¡Ay! Pero tiene espinas Me chuse Y las espinas son verdes No van a coger las rosas así como yo ¡Ay! Miran estos girasoles Son amarillos Pero en el centro En el centro de su flor Tienen una parte café Y miren Esta otra cantidad de flores De diferentes colores O sea que Podemos diferenciar Algo Ya me acuerdo de algo Esperen que se me van a ir a la mente ¡Ay! Aquí vino lo de mi mente En la antigüedad Antes de que nacieran sus papás Mis papás Mis abuelos Mis tíos En la época antigua En la prehistoria Los prehistóricos Para identificarse De las otras tribus Cogían las plantas Las apachurraban Y se pintaban las caras Para identificarse Entonces unos tenían la cara verde Otros la cara roja Otros la cara amarilla Y así sabían que cada uno Era de una tribu diferente Eso es increíble Y eso sucede En África En África Eso pasa Con esas personas Pero ahorita Voy a dejar Ahorita les cuento Lo de África Aquí con estas plantas Pero también hay plantas Por ejemplo Los árboles Los árboles son verdes Pero miren De diferentes colores Verde oscuro Verde claro Ay! Verde más clarito Verde como amarillito ¡Wow! Pero ¿saben cuál es la diferencia? Y que me encanta Y que quiero que ustedes aprendan Hay árboles Que tienen frutos El de la manzana Y hay manzanas rojas Y verdes ¡Oh! Los que nos dan fresas Y las fresas Son rojas Deliciosas Los que nos dan Las bananas Aquí en nuestra tierra ¡Ay! Qué rico Las naranjas Las mandarinas Los mangos Y hay mangos Verdes Que están biches Que todavía no han madurado Y los maduritos Hacían aranjaditos Deliciositos A mí me gustan Cuando me den Y no lloran Verde no ¡Ay! Esa profeta Ampedilona ¡Carajo! ¿Se dan cuenta? Todo lo que sucede Y los frutos Miren Hay frutos Que son redondos Que son como Una línea cerrada Como las naranjas ¡Oh! Los bananos Son curvos Como la luna ¡Ay! No Eso es increíble Todo lo que podemos aprender El mango Es un óvalo ¡Ay! Se dan cuenta Que podemos encontrar Las figuras geométricas Hasta las frutas ¡Wow! Pude entender Que en el medio Natural O sea En el medio Donde está La naturaleza Y los animales Hay muchas formas Hay muchos colores Hay muchos tamaños O sea Que los animales Todos no son iguales No tienen el mismo color No tienen la misma forma Igual sucede Con las plantas Las plantas Son de diferente forma Color Tamaño Hasta los frutos No saben igual Hay frutos Que saben de una forma Ácida Otros dulce Otros agrios Pero Cada planta Cada producto Hay un sabor Para cada persona Que le gusta Un color Para cada persona Que le gusta ¡Wow!